Número 2 ! La ciudad de Andalucía La Baja Baja La Paz La ciudad de Guadalajara La Cámara La ciudad de Guadalajara vamos a ver ¿Qué se llama? ¿Qué se llama? Demescal ¿Qué se llama? Demescal ¿Qué se llama? ¿La tuya O've? Deja no apoya la suerte Deja no apoya la suerte Dejo no apoya la suerte ¡Suscríbete! 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 La sendera estaba del otro lado y le dije que la gente iba a dar la presentación de la vida A ver, ahí va, hasta que tú quédate ahí, o sea, entonces, el que son amigos otra vez, el que está bien otra vez, el que viene con el que no tiene, no tienen broncas y problemas, así que estaban obligando por contrato a quedarse y a sacar estos funcionarios, pero que no la quedan más de otra vez. Cuida esta de esta calle, esa de las barracks, de el Tamaroliteras. ¿Esta es? Ah, escribió el nombre de la inmigra demanda, la que tiene su podcasting, su banero, de la compra, ¿no? ¿Cierto, de la escuela? ¡Se te comentó, me llamo de la iglesia, bueno! Se me llamo de la iglesia, me llamo de la iglesia, bueno, yo quiero que lo mató. Sí, bueno, entonces, la corriente estaba en un lugar de la iglesia, pero yo quiero que la luz ici que le tenemos que ir. Número 2 La ciudad de Guadalajara La Paz Gracias por ver el video 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 Y vamos